Bueno, muchas gracias por venir esta tarde. Un aplauso para nosotros. Vamos a comentar primero con una que nos va a tocar... ¿Qué vas a tocar, Nona? ¿Cuál es la chiquita? ¿Twinkle Twinkle? Twinkle Twinkle Little Star. Ay, a nadie, eso que la sale. Bueno, un aplauso para una. No, 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 no. No, 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 no.